Manuela Ramos, que no... Pórtense serios, luego se va a enojar la señora. La señora Manuela Ramos, le agradezco mucho que nos tome la llamada. Manuela, ¿en qué parte del mundo se encuentra? Mire, me encuentro aquí en Zacatecas. ¿En Zacatecas? Sí. ¿Hasta ya le mandaron el inmunocal? No, no, nosotros habitamos en Chicago, en Belvedere, en Belvedere, Illinois. Ah, muy cerca de Rockford. Ah, ándele, nomás que acá andamos en Zacatecas, ahorita, acá en México. Oiga, Manuelita, la estoy molestando para que me dé el testimonio, si tiene, si quiere, si puede, de consumir, de tomar inmunocal, este suplemento alimenticio natural, sin efectos secundarios que hemos estado recomendándole a nuestra gente. ¿Me puede decir quién se lo está tomando y qué mejoría han visto? Oh, mi hija, Elvia Ramos, mi hija, se llama Elvia Ramos, y gracias a primeramente Dios y el inmunocal, ella se alivió, porque ella estaba muy enferma, estuvo internada, que le dijeron que tenía colitis, y pues ella se sentía muy mal, muy descadecida, y pues se sentía mal, y este, y mi esposo, este, oímos, este, lo oíamos aquí con usted, porque mi esposo es Lino Ramos, y él oye su programa suyo, y allí, mira, dijo mi esposo, vamos a comprarle esto a mi hija, y se lo compramos, y gracias a Dios que ella lo luego cambió, mi hija. Qué bueno. Ella está muy bien ahorita. O sea que la colitis la traía por la calle de la amargura, y el inmunocal le ayudó a mejorar su calidad de vida nuevamente. Sí, sí, el inmunocal le ayudó. Le voy a dar a nuestra gente que nos está escuchando, que está escuchando el testimonio de Elvia Ramos, la hija de la señora Manuelita, le voy a dar el número de teléfono de Marisela Quiroga, nuestra compañera Marisela Quiroga, quien es la persona encargada de atender a esta familia. Así como Marisela, hay muchos de mis compañeros que están al pendiente de enviarle el inmunocal hasta su casa, y de estar dándole seguimiento. Para que usted ordene el inmunocal, llámele a Marisela Quiroga, mi compañera Marisela Quiroga, al 630-755-1646. 630-755-1646. Y si está en México, marque 001-630-755-1646. 001-630-755-1646. Manuelita, ¿cuántos sobres se toma Elvia? Ahorita se está tomando uno, nada más uno al día. ¿En ayunas? Sí, en ayunas, sí. ¿Uno nada más? ¿Y con uno le está ayudando a la situación de colitis? Sí, ya de hora que ya ella se siente mejor, ella nomás está tomando uno. Nosotros nos estamos comunicando con la señora Marisela Quiroga. ¿Y con cuántos empezó, cuántos llegó a tomar, cuánto fue el máximo que tomó al día? Pues mire, no, 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 para no echarle mentiras, no sé qué, tres. Tres. Oiga, Manuelita, ¿y ustedes ya se lo están tomando, Lino y usted? Mire, no, lo tenemos, lo mandamos pedir y ya nos llegó, pero nos salió esta venida para acá y no me lo traje. Pero todavía no lo empiezo, pero yo le voy a llamar a Marisela cuando yo lo empiece a tomar y ya sé cómo yo me sienta. Pero mire qué chulada, empezó su hija porque don Lino nos escuchó aquí en Sin Censura. Ahora se lo van a tomar ustedes porque ya vieron que le funcionó a Elvia, su hija. No, pues ojalá que sigan compartiendo salud. Le mando un abrazote hasta Zacatecas. Salúdeme a Lino, salúdeme a Elvia y bendiciones. Que disfruten. Muchas gracias, Vicente. Hasta luego. Seguiremos oyendo su programa. Gracias, mi querida Manuelita. Que Dios me la bendiga. Y así como Manuela, como Elvia, como Lino, como esta familia Ramos, ¿qué espera usted para ordenar y ver los resultados del inmunocal? Márkele a Marisela Quiroga, nuestra compañera Marisela Quiroga, al 630-755-1646. 630-755-1646. Desde México, póngale el 001 al principio. O si le resulta más fácil, llámele aquí a Toño al 1-800-750-4542. Desde cualquier parte de Estados Unidos, 1-800-750-4542. Y desde México, al 001-773-475-7214. 001-773-475-7214.